Hola, mi nombre es Alexis y Fuentes, represento a México, vivo en Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua. Los invito a un viaje a Chile con escala en distintos países, dejando souvenirs de México. Volaremos en mi avión hecho de Lego y piezas del kit de Lego Mainstrom V3. Despegamos desde México haciendo la primera escala en el país de Costa Rica, donde dejaremos un sombrero de charro, popular entre la cultura mexicana. La siguiente escala será en Brasil, donde les obsequiaremos una muñeca taromada, que es una de las artesanías del estado de Chihuahua. Después continuaremos con el país de Perú, donde les regalaremos un tequila, hecho en el estado de Jalisco, México. Continuaremos al país de Argentina, donde les pondremos un altar de muertos, traición mexicana, que honra a nuestros difuntos. Y finalmente llegamos a nuestro destino, Chile. Les regalaremos un hermoso zarape y sombrero típico de México, y les agradecemos por invitarnos a su país. ¡Gracias! ¡Gracias!